Mi, 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 once again Y bien amigos y bienvenidos a un nuevo video de Polybridge En el canal, esta vez tenemos un juego que es muy diferente a los que hemos estado subiendo Pero aún así sé que les va a encantar Y vamos a darle en continuar Y... muy bien, construye Pues... ok, de aquí a aquí Bueno, no se ve tan difícil Vamos a darle, como aquí dice, con espacio Y vamos a ver ¡Oh! Bueno, como les digo ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Vamos a darle en la que sigue, el siguiente nivel Vamos, quiero algo, quiero Quiero dificultad, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle A ver, a ver, a ver Aquí, aquí Es que aquí no nos dijeron que necesitábamos Una pinche maderita aquí ¡Ajá! Hoy vamos a darle en la que sigue No se ve tan difícil, como les digo, el juego Y, no sé, me gustó, dije, tengo que mostrarlo En el cam... ¡Uy! ¡Qué bueno que no le piqué porque realmente faltaba esto! Sí, es el soporte Para el camioncito ¡Ajá! ¿Qué? Veamos el siguiente, ya debe de funcionar ¡Ajá! ¡Me voy! A ver, vamos a ver lo que es el pavimento Por así decir Y, pues, obviamente Por aquí la gente tiene que pasar Ahora tenemos que hacer un soporte De aquí ¡Ajá! Que arriba, que arriba hay otro A ver ¡Mmm! Mira, a la primera tapa Así me gusta Oye, vamos a ver ¿Qué es lo que sigue? Este, sí, pues, juntarlo, ¿no? Como siempre ¡Qué chingados es esto, güey! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Muy bien, muy bien No se ve tan, tan difícil Ahora ¿Qué es esto? Por aquí va a pasar un barco, ¿ok? Entonces vamos a colocar esto por aquí No, a ver No sé qué dice No sé qué dice Pero vamos a darle En siguiente A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ya pasó uno? ¿Falta otro? ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso, bro? ¡Jay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si fuera por el tutorial, cabrón Hubiera valido ¡Perre! Ahora, pues, vamos a hacer el pavimento Como aquí viene ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Mira nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está ¡Pré fácil, papá! Una cuerdita por aquí Ok, ok, a ver, a ver Tendría que estar acá arriba Entonces Sí, para que lo sostenga ¡Oh, no voy, no voy, no voy! Y fue el tutorial Fue el tutorial, hijo de la... Muy bien Esta vez es sin tutorial Así que Primero Vamos a hacernos El pavimentito Para que pueda pasar ¡Oh, no, hombre, no! Sí Una chulada de arquitectura Vamos a ver Es que aquí le faltó Lo que era el soporte, ¿no? Vamos a ponerlo nomás por aquí ¡Uy, uy, uy! Se acabó el dinero Se acabó el dinero Vamos a ver ¡Oh, uy! ¡Qué chulada! Muy bien Ahora vienen dos carros Dos carros Doble peso Puede faltar el pavimentito Ni siquiera sé Por qué estudié comunicación O sea Tienes que ver Esta obra de arro Siempre en el primero Tengo que estar perdiendo Así Claro, claro Pues falta el soporte Imbécil Y pues ¡Oh, oh, oh! Muy bien Ahora tenemos un carro Más gordo Por allá Y siempre me falta uno Así es como debería de quedar ¡Let's go, Shedney! Tenemos que conectar ¡No llega! ¿Saben qué? Al carajo Así Así lo voy a poner ¡Chingue su madre! Así va a jalar ¡Ah! Ya se nos acabó el dinero Pero no pasa nada No importa Porque en este momento Mi puente ¡Ajá! ¡Ajá! ¡What the fuck! Mi puente necesita Más fuerza Más fuerza Así que en este momento Ya déjala Y ese puente ¡Ajá! ¡No! No tengo dinero Para poner más cosas ¡No! He estado a punto de llegar ¿Viste? ¿Vieron? ¡No! Ya ¿Qué? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Let's go, motherfuckers! ¡Ay, güey! Aunque no lo crean Veinte minutos Me tardé en esta mamada ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que está muy lejos, pendejo? Y vamos a ver Ahí Ahí algo En el segundo puente Algo pasó Algo pasó en la roca de abajo ¡Uy! 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 ¡Se vio un pinche crack! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Muang! ¡Muang! Ya tenemos nuestro pavimento Pero qué vergas no llegan, güey Y vamos a ver Esto tiene que ser suficiente Con esto tiene que ser sufici... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Ché, 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 ché Vamos a ver si verás ¡Muang! ¡Eso es tu pinche madre! ¿Qué? Ok, ok, ok No sé ni siquiera por qué estoy jugando este pinche juego ¡Que no sirve! ¡No! ¡Qué p... ¡Esto tiene que ser ya! ¡Oh! ¡Qué! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pinche pendejo! Vamos, a ver, a ver, a ver Tal vez fue, tal vez fue porque el conductor no estaba muy bien preparado para todo eso ¡Vamos, por favor! ¡Es que! ¿Cómo te volteas? ¿Cómo te volteas? Estamos a punto de lograrlo ¡Mira! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Que no se cae! ¡Es que! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ve! 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 ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tiene que ser Y se nota que yo lo hice Una hora y media para ese bebé Si no es este Me retiro Así que vamos a darle En tres Dos ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ve este 3D! ¡Ve este 3D! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ush, papi! ¡Ush! ¡Oca-ca! ¡Huele! ¡Mira! ¡Come a pared a nosotros! ¡Ush! ¡Oca-ca! ¡Eso! ¡Ve mi chaval! ¡Ve mi chaval! ¡Ve mi chaval! ¡Pero mira! ¡Eso es rojo! ¡Todos contigo, rojo! ¡Todos contigo! ¡Oh! 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 ¡Se pudo! ¡Ay, por Dios! ¡Todos somos rojo! ¡Una pinche hora y media en este nivel! ¡Tú no sabes cuánto tiempo llevo aquí! Si se ve que es de 10 porque tengo las pinches luces ¡Me la pela el pito! ¡No sé tú! ¡Pero yo lo voy a dejar hasta aquí! Dale like si te gustó el video Creo que me lo merezco Suscríbete para que nunca jamás te pierdas un nuevo video Cada vez que yo lo suba Y ¡pum! Te llega una notificación Coméntame aquí abajito ¿Qué te pareció el juego? ¿Te gustó? ¿No te gustó? La verdad al principio yo pensé Que estos pinches nivelitos iban a ser hijos de su puta madre Iban a ser para niños de 10 años No sabes cuánto me la pelé Así que amiguitos, sin más que decirles Nos quedan mucho, cuídense ahí Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!